Por favor, actualizamos los números nacionales, 17 mil 799 casos confirmados como carga acumulada. Ya decíamos que la tercera parte, un poco menos de la tercera parte, son realmente los casos activos, cinco mil 444 que representan el motor de la epidemia en México, es decir, los casos que en los últimos 14 días iniciaron con la sintomatología. Tenemos 13 mil 263 casos sospechosos todavía, vamos a ver cuáles son sus resultados, mil 732 las defunciones que lamentablemente han ocurrido y también los números de personas que han salido negativas a la prueba, más de 50 mil 850, lo que el día de hoy nos suma un poco más de 81 mil 900 personas que ya han sido estudiadas para la enfermedad. En la siguiente diapositiva veremos la carga acumulada distribuida por la entidad federativa, si pueden ver, hay estados que ahora tienen ya una coloración más fuerte, es decir, un rojo más intenso, quiere decir que ya pasaron de una escala a otra, lo cual lógicamente refleja la ascendencia que está teniendo la transmisión y la carga de enfermedad en cada una de estas entidades federativas del total de casos acumulados, de estos 17 mil 799. En la siguiente diapositiva vamos a ver la misma distribución, pero ordenada, ya decíamos, en forma descendente para que ustedes puedan tener los números totales.